El número 6 habla del amor, de la nutrición, de comidita y también emocional. Entonces en el armónico van a ser familias con muchos hijos, gente que todo el tiempo esté como hablándose bonito, cuidándose el uno por el otro. Esas personas que llegas a sus casas y automáticamente te dicen ¿qué te ofrezco? ¿un cafecito? ¿quieres algo? ¿has almorzado? ¿has comido? ¿qué quieres? Van a ser súper como generosos. ¿Cuál es el lado más oscuro que podrían ser un poco dramáticos? Ay, no me llamó, no me escribió, no me dijo. Entran en el drama. Pero las casas, el 1 es avanzar, el 2 es conexión, el 3 es diversión, niño, júbilo, el 4 es todo hacia arriba, problemas en la espalda. Entonces, por ejemplo, una persona que hay una casa 4 y empieza con dolores de espalda, es por el 4. Es porque está viviendo en una casa 4. Mira, Pedro, Pedro, la iglesia, suma 4, el 4 habla de la columna, en un año 2020 nos cambiaron las estructuras, habla de la espalda. Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy tenemos un tema interesantísimo que creo que todos se van a quedar pegados. Está con nosotros nuestra invitada especial, Jimena Romero. Ella es numeróloga y vamos a hablar de la numerología en las casas y cómo podemos cambiar esa energía para mejorar, ya sea en el amor, en la comunicación, en el dinero, en fin. Ella nos va a contar un poco cómo hacemos eso. Jimena, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La numerología es una ciencia exacta porque exactas son los números y nos permiten conocer las vibraciones que tienen tanto las casas como las personas, los nombres incluso. Todos los nombres tienen, todas las letras. La calle. La calle, no solamente la calle, sino la vibración que tienen las personas dentro del hogar, según el nombre, el apellido. Por ejemplo, la numerología empieza con Jesús. Por eso es que le empieza a cambiar el nombre a los apóstoles. A Abraham, que era el padre, le pone una H intermedia y se convierte en el padre de las naciones. ¿Qué hace Abraham? Lleva y saca a los judíos del éxodo y le va cambiando el nombre a todos sus apóstoles. A Simón le pone Pedro y Pedro se convierte en la columna vertebral de la iglesia. Independientemente de las que crean o no crean en la iglesia, empieza con Jesús. Si nosotros vemos la Biblia, desde cuando viene la numerología. Sí, desde Jesús. Entonces, si te pones a pensar, todo es con tres. Está Jesús, María y José, tres, la divinidad, tres. Nace y solamente están los tres en el pesebre. Llegan los tres reyes magos. ¿Y qué quiere decir eso? El tres es el número de la divinidad, es el número de la multiplicidad. Se desaparece y vuelve a aparecer a los doce años con los sabios. Regresa después a los treinta y tres años. Y así sucesivamente todo es con tres. Se muere a los treinta y tres, resucita el tercer día, lo niegan tres veces. Todo es con tres. ¿Y tú has visto los códigos sagrados? Sí. ¿De Grabo Boy? No, de Grabo Boy no, pero de Agesta. Sí, sí lo he visto. No sé si el de Grabo Boy es igual, pero el código del agradecimiento es el tres, 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 tres. Sí. O sea, ¿qué es? Todo es con tres, en verdad. Y de hecho, bueno, yo sigo los códigos de Grabo Boy, de hecho tengo botellas con los códigos de Grabo Boy, los uso, escritos en él. Sí. Y la numerología, como te decía, es una ciencia exacta, es súper bonito. Y tú puedes saber, por ejemplo, a través del número de la casa, para ir un poco al tema, qué tipo de relaciones hay dentro del hogar. Entonces, por ejemplo, si es una casa que suma seis, vas a saber que esa familia, además de que está un poquito subida de peso, hay un montón de amor, claro. Pero a ver, vamos a ir uno por uno. O sea, primero vamos a explicar cómo suma. Vamos a dar un ejemplo y de ahí vamos a ir la casa que suma al final uno, la casa dos, para que cada uno haga su suma en su... Porque, por ejemplo, si vives en departamento, ¿cómo haces? Normalmente la casa, el número de fuera, el que está en la calle, es el que suma la vibración del departamento, el conjunto de departamentos. Pero a todos les va a sumar lo mismo. A todos les va a sumar lo mismo, sí. Entonces, por ejemplo... ¿Tú no le sumas tu departamento a eso? No, le sumas el número de tu casa, porque ahí está tu vibración. Ya, o sea, tu casa, tu casa. Por ejemplo... El edificio, entonces, es el número del edificio y todos van a tener, todos esos vecinos, se podría decir, van a tener esa vibración. Así es. ¿Y qué pasa con el número de departamento? No influencia. No, es influencia. Te explico, mira, yo vivo en un 6-5-2. Mi departamento, mi casa, mi edificio, suma 13. Cuatro. Cuatro. Entonces... ¿Tres? ¿Por qué? Porque es uno más tres, cuatro. Claro. O sea, tienes que desglosarlo hasta el final. Desglosarlo hasta la conjunción. Entonces, ¿qué pasa? En mi casa vive gente mayor, en mi edificio vive gente mayor, gente que tiene problemas estructurales y todos están divorciados. Todos los que se salen del edificio para casarse regresan a casa divorciados. ¿Por qué? Porque habla de cortes abruptos. El 3 es un corte abrupto. Tú que sabes sobre el cambio, la muerte. Entonces, regresan a casa. En mi departamento, soy 102, suma 3. Mi casa hay un montón de guía, entra y sale gente, hay niños, viene, va, vuelve, torna. Todo el tiempo hay mucha gente en mi casa, porque es un múltiplo de 3. O sea, la conjunción es 3. Entonces, ¿qué pasa? Todos los números traen una energía, una casa que suma 1, incluyendo letras. Por ejemplo, una casa que sea 101A, esa A también se suma, o B o C o lo que suma, se suma con una tabla numérica. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Con el número 1, sumando todas las letras, te habla de gente o personas que viven, residen en ese hogar, que todo el tiempo están yendo hacia adelante, tienen una meta clara, una meta fija. Todo el tiempo están buscando qué hacer y no hay descanso. No hay un momento en que me pareciera, ay, qué rico, me he hecho a ver televisión. No, no hay. Cuando hay una casa número 2, normalmente habla de la conexión con otras personas. Casas donde hay armonía, donde huele rico, se siente hogar. Porque la persona que está ahí, por lo general, gestiona o genera que su casa sea en punto de encuentro. Porque el número 2, por lo general, contiene, acoge. El número 3, como te decía, es un número vibrante, es un número de niños, de bulla, de creatividad, de diversión, de sitios muy eclépticos, alegres. El número 4, por lo general, tienen problemas en la espalda. Pero ahí también hay un tema. Porque no es lo mismo tener una casa que sume 4 por este, ¿cómo se llama? Que sea 4, por ejemplo, 400, a que sea 6, 5, 2, que suma 13 y en conjunción 4. Porque el 3 es un número karmático. Pero cuando tú miras, ponte el 13, o si fuese 14, siempre miras 14, 15, siempre miras antes de desglosar. Claro. Tienes que ver eso. Sí. Por ejemplo, un número 22, una casa que suma 22. Pero ese es un número maestro. Ese es un número maestro. Ese no lo vas a convertir en 4. No, por eso te decía. Así es. Entonces, por eso te decía, una casa 22 que suma 22, por lo general, trae grandes enseñanzas a esa familia o a la persona que vive ahí, una empresa, por ejemplo. ¿Te has dado cuenta? Yo sí que cuando vas por la calle, hay departamentos o hay sitios que todo el tiempo se están vendiendo, se están vendiendo o están cambiando de rubro. Tiene que ver con la numeración. No tiene que ver con lo que le pongas. Porque puedes tener una súper peluquería y al costado otra peluquería y no necesariamente esa peluquería funciona. Si suma 9 no te va a durar nada. Pero a ver, explícanos. Ya nos hemos quedado en el 4. En el 4. El 5 es una casa que, uno, gastas un montón. Gastas un montón de plata porque en arbitrios o en gastos comunes o hay fuga de electricidad o por algún lado hay alguna fuga y tienes todo el tiempo que estar dando plata. Y el 5 es un número súper apasionado. Entonces, te lleva a dos cosas. O que las relaciones sexuales sean muy buenas o, en su defecto, que las peleas sean muy acaloradas. Muy intensas. Entonces, la pareja... El 5 que tiene que ver. Cabalísticamente con Marte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Un número 5... Yo lo asocio así. Claro. El número 5 trae dos versiones porque todos los números tienen armónicos y tienen desarmónicos. Tienes la dualidad. Tienes la dualidad. Tienes la dualidad. Sí. Entonces, una pareja joven que se case o una pareja que se une y va a vivir a una casa que suma 5 van a tener muy buenas relaciones sexuales o mucha pasión. Pero cuando empiece la pelea van a ser muy hirientes entre ellos. Ya, después tenemos 6. El número 6, como te decía, es como una mujer embarazada. El número 6 habla del amor, de la nutrición, de comidita y también emocional. Entonces, en el armónico van a ser familias con muchos hijos, gente que todo el tiempo esté como hablándose bonito, cuidándose el uno por el otro. Esas personas que llegas a sus casas y automáticamente te dicen, ¿qué te ofrezco? ¿Un cafecito? ¿Quieres algo? ¿Has almorzado? ¿Has comido? ¿Qué quieres? Van a ser súper como generosos. ¿Cuál es el lado más oscuro que podrían ser un poco dramáticos? Ay, no me llamó, no me escribió, no me dijo. Entran en el drama. Una casa que tiene un 7 son casas muy mentales, donde cada uno se recluye en la casa, donde cada uno ve por él y no ve por el clan. Número 7. Son casas frías. Son casas que la temperatura es más fría. Sí. O sea, todo eso se puede ver en la casa. Es más, podría saber, por ejemplo, que una persona que esté en una casa 6 podría tener más alergias. ¿Por qué? 6 o 7. 6. Un número 6. ¿Por qué? Porque una persona que ha nacido incluso el 6, que puede ser el 6 de cualquier mes, el 15 o el 24, por lo general son personas que son alérgicas. Alérgicas. Tal cual. A mis hijos que son el 6 no sabes. Alérgicos a todo. A todo. A los aines, a la penicilina y hasta no sé qué, porque de repente aparecen así. Yo digo, ¿qué has comido ahora? Ya no sé. Claro. Y son además pesaditos para comer. El número 7 es un número súper mental, porque además es el maestro. En la carta también te habla del ermitaño. Entonces, ¿qué pasa? El 7 se recluye y piensa. ¿Qué podría pasar en el desarmónico? Que sean personas muy, muy ermitañas y que no quieren que nadie entre a sus espacios. Entonces, puede ser que si tu casa suma 7, tu hijo no quiera que entres a su cuarto. Eso pasa mucho. El número 8 es una casa de la abundancia. Todo el tiempo hay abundancia, pero también hay mucho trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha estructura. Son esas personas que no hay nada fuera de su sitio. Esa es una casa 8, pero que además genera mucha interacción con el dinero, con el flujo abundante del dinero. En el desarmónico es que nunca se relajan. Todo lo ven. Tengo que producir, tengo que producir. Y no aceptan errores, ni propios, ni ajenos. Una casa 9 es una casa donde la gente trasciende. Podría ser que una persona que vive en una casa 9 no dure mucho tiempo en ese departamento o en ese hogar. ¿Por qué? Se va, porque hay cambio. El 9 habla de cortes abruptos. Abruptos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona se compra un departamento que suma 9 y no dura mucho tiempo en ese departamento. Se va. Porque se va de viaje o por lo que fuera, pero se va. Pero es interesante, por ejemplo, lo que dices. O sea, si es una comunidad porque es un edificio, la mayoría va a tener la misma tendencia. Por ejemplo, lo que tú dices son divorciados o son... Sí. Sí. Por ejemplo, en mi edificio, que era lo que te comentaba, en todos los pisos hay divorcios y ha habido mucha gente que ha fallecido en mi edificio. Porque el 4 habla de muerte. De muerte espiritual y de muerte física. Y es un 4. Y es un 4, sí. Si fuese un 5, ¿te hablaría de pleitos? De gastos. De gastos. Sobre todo de gastos. Te hablaría de que se gasta mucho en temas de comunidad o, por ejemplo, mantenimientos muy elevados o que siempre están pintando. Entonces, tienes que hacer cuotas extraordinarias o mucha pelea entre las personas del edificio. Tú entras a una casa que suma uno, un edificio que suma uno y todos son carros de lujo. Carros de lujo, imagínate. Claro, piensa. Deben ser estos edificios lujosísimos que vemos. Que suman uno, tiene, o ocho, suman un montón. El número 9, por lo general, podría ser un Airbnb. Que rota y rota. Se van, se van, se van, claro. Un número 3, bueno, es una casa de jóvenes. Sí, y además mucha bulla. Claro, deben ser edificios de gente joven. Sí, y mucha bulla. Mucha risotada. Hay además comunidad porque la gente, el 3 es comunicación. Entonces, seguramente los vecinos van a ser amigos o tendrán algún espacio de parrilla donde habrá comunidad. Claro, y claro, exacto. Y este, y por ejemplo, lo que me interesa, me parece interesantísimo, ponte esto de la comunidad. Una comunidad 6, este, todos comen. Son amorosos, se preocupan, todos están bien empatadas. Te pasan, te invitan su postrecito, que han hecho el uno con el otro. Sí, o podría ser gente muy metiche de la vida del otro. A chismosones. Claro. Porque como comen todo el día, no tienen nada. No solamente eso, sino porque, oye, ¿qué le habrá pasado a la vecina? Oye, no sé qué. O gente, por ejemplo, mayor, que otros vecinos se ocupen de ella. Oye, no la hemos visto hace cuánto tiempo. Entonces, se preocupan, le tocan la puerta. Señora, ¿qué necesita? Podría haber algún tipo de intrusión. Porque el 6 siempre está tratando de contener a todo el mundo. Claro, ¿y el 7? El 7, como te decía, es muy mental. Muy, muy mental. O sea, sería, nadie se habla. Nadie se habla. Es un edificio frío, indiferente, no sabes ya ni siquiera cómo se llama el vecino. Tal cual, tal cual, tal cual. Y tienes el 8, que son personas que podrían ser muy autoritarios. Y hay que hacer esto, muy ejecutivo, se mandan las cartas, la no sé qué, la no sé qué. O, para no perder tiempo, tercerizan la administración del edificio. Y contratan a alguien. Y contratan a alguien para hacerlo todo súper encuadrado. Y ahí no importa, vuelvo a repetir, qué número tenga tu... No, no importa. Pero las casas, el 1 es avanzar, el 2 es conexión, el 3 es diversión, niño, júbilo, el 4 es todo hacia arriba, problemas en la espalda. Entonces, por ejemplo, una persona que hay una casa 4 y empieza con dolores de espalda, es por el 4. Es porque está viviendo en una casa 4. Mira, Pedro, Pedro, la iglesia, suma 4. El 4 habla de la columna. En un año 2020 nos cambiaron las estructuras. Habla de la espalda. Claro. Todo lo que tenga que ver con un 4 habla de estructura. Y ahorita entramos, el 2025, un año 9. Un año 9, sí. De términos, de culminaciones. Por favor, que la gente no se case. Un montón de gente me dice, me voy a casar. No te cases, no van a durar. No, o van a trascender con ese matrimonio hacia, por ejemplo, yo empecé con todo mi tema holístico cuando me divorcié. Porque yo lo que quería era respuestas. Y te casaste en un año 9. Para mí era un año 9, pero yo no tenía idea de la numerología. Yo me casé en el 2012, pero para mí era un año 9. ¿Y el 12 era año 9? Ah, para ti, como persona. Para mí era un año 9, sí. Claro. ¿Cómo sacas el año? Súper fácil, mira. Con tus fechas, día, mes y el año. El año que te toca. El año corriente, sí. Dígame si el año que te toca. Claro, entonces yo soy del 30, del 4, arriba. ¿Y cuál es el mejor año para el 8? Depende. Lo que pasa es que tienes diferentes vibraciones. El año 1 es de avance, de empuje. Más bien es de un año de cierres drásticos. Entonces, el año 1 es un año para avanzar, para poner todo lo que uno quiere en papel y lápiz y avanzar. Pero escúchame, si vienes de un año 8, ¿por qué tiene que ser...? De un año 9. No, por ejemplo, cuando si sales de un año 8, que tiene que haber sido espectacular, ¿por qué el año 9 tiene que ser drástico? Si tienes que haber vivido algo maravilloso. Lo que pasa es que cada uno vibra y aprovecha la vibración según su nivel de conciencia. Entonces, por ejemplo, hay personas que hacen mucho dinero y la invierten mal. Y la pierden. O empiezan a querer hacer un montón de cosas y por ahí, por querer agarrar más, no terminan haciendo nada. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, por ahí podría haber algún tipo de pérdida. Entonces, ¿qué pasa? En un año 1, avanzas. En un año 2, es muy probable que conozcas a alguien para casarte. Porque habla de vínculos, habla de sociedades, habla de firma de contratos. Un año 3, por ejemplo, uno recibe herencias, se va de viaje, te regalan cosas. Es un año súper bonito. Tienes la multiplicidad. Un año 4 es para generar estructuras y sobre todo hacer las cosas de mejor manera. Entonces, por ejemplo, voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer chocolatitos, me voy a ordenar, me voy a organizar. Haces más eficiente tus procesos. Claro. Un año 5 es de expansión. Por ejemplo, si estás soltera y estás en un año 5, es un año súper sexy. Todo el mundo te mira, te puedes cambiar el look. Todo el mundo está con que, wow. Viajas un montón. Hay movimientos. Es para dejar que la vida te despeine. Un año 6 es como para... Yo estoy en un año 6 actualmente. Me ha tocado revisar un montón de emociones. Es emocional. Es emocional porque tiene que ver con la nutrición emocional. En dónde estoy, qué quiero hacer, por qué, quién quiero que permanezca en mi vida, quién no. Entonces, tiene un proceso cíclico y también tiene que ver con mirarme a mí misma. El número 6, como te decías, es como una mujer embarazada. Te miras a ti misma. Entonces, tienes que verte. Yo, por ejemplo, ya empecé con mis chequeos médicos. ¿Por qué? Porque el número 6 te llama a eso. El número 7 es más mental. Es como parecería, todos estos años he venido haciendo esto, ¿cómo voy a cosechar? El número 8 cosechas. Y el número 9, en realidad, yo le digo a la gente, esté tranquilita. Incluso que no se compre cosas grandes porque no les va a resultar. Mi hermano se compró un carro en su año 9 y le dije, no, te lo compres. Claro, el año 9 es como para meditar todo lo que has logrado, saber qué es lo que tienes que dejar, soltar. O sea, ¿qué recomiendas, que yo creo que es un año como para evaluar, ¿qué comportamiento recomiendas tener un año 9? De cúlminos importantes, de cerrar capítulos. Por ejemplo, lo que no te sirve, dejar. Chao. No aferrarte. Claro. Es como cuando vas a la aduana. Imagínate que nos vamos a ir a Alaska, llegamos a la aduana, nos piden abrir la maleta y tenemos 15 ropa de baños. No las vas a usar, no te sirven, te ocupan espacio. Entonces el señor de la aduana lo que va a hacer es, te las va a quitar. Y a lo mejor en Alaska encuentras la ropa de baño. Es un ejemplo un poco tonto, pero la gente me dice, pero ¿por qué se tiene que ir si es mi mejor amiga? Porque hay amigos que no te suman. Hay parejas que no te suman. Hay empleos, por ejemplo. Hay cuanta gente que conocemos, se queja, mi jefe, mi compañera, mi no sé qué. Y cuando se acaba la empresa o te bota, me quedé sin trabajo, pero no hiciste nada para mejorar tu situación. Entonces el universo te escuchó tantas veces quejarte que lo que hace es moverte, sacudirte. Exacto. Entonces está en nosotros tomar las elecciones. Y si no las tomamos, el universo las va a tomar por nosotros. Claro, la cosa es sabiendo la información de la numerología, cómo aprovecharla. O sea, esa es la idea, cómo aprovechar esa vibración, esa energía. El año ocho es también aprovecharlo, porque como tú dices, es como la astrología. Yo te puedo decir, hoy día vas a ser el centro de atención. Pero tú puedes ser el centro de atención en tu casa, con tu pareja o con tus papás, y te van a dar tu postre preferido y te van a abrazar. O te vas a una fiesta, a una reunión social, donde vas a ser el centro de atención y donde vas a ser los contactos de tu vida que te van a abrir las puertas para algo increíble en tu vida profesional. Claro. Entonces tú escoges dónde. Una copa de más y ser el centro de atención de manera negativa. También. Claro. ¿No? Pero entonces por eso tú escoges. Yo creo que es lo mismo con la numerología. Entonces son momentos de tu vida o donde tienes que tener precaución, porque según la vibración del número, o donde puedes aprovechar esa vibración como el ocho. Sí. Entonces tú qué recomiendas, por ejemplo, para el ocho, para la gente que se le viene el ocho. Para la gente que se le viene el ocho, aprovechar. Uno, poner en lápiz y papel qué es lo que quieren hacer, empezar a cosechar todo lo que han venido sembrando. Es momento. Realmente no han sembrado nada tampoco. A lo mejor no se han sembrado. No tienen nada que cosechar. O podrían hablar con sus jefes. Es momento de pedir, de exigir, de hacer un balance en cuánto di y cuánto voy a recibir. Un año nueve es un momento para trascender. Vayan arregladas porque lo más probable es que se encuentren con sus ex enamorados, ex amigos, ex todos. Se los van a encontrar. Y uno un día nueve me encontré con mi ex esposo y digo, ¿cómo que Dios mío? Pasa. Pasa un montón. Hay gente que llega a tu vida para cerrar un círculo. Un vínculo. Cerrar un capítulo. Entonces, ¿qué es importante para el próximo año? Uno no se casen, no se compren carros, por favor. No se compren casas porque no va a durar. Es un año nueve. ¿Es un año para qué? Para cúlminos. Si no han sacado la maestría, el no sé qué, lo que fuera, no terminaron de presentar la tesis, hágalo. Es un año de cúlminos. Es un año súper bueno para terminar. Para terminar carreras. Para terminar carreras. Es un buen año para terminar relaciones que no sirven, que no te suman. Un súper buen año para hacer una relancina de todas las cosas que nos están ocupando espacio y nos permite que el universo te envíe cosas nuevas. ¿Cuál es un buen año? Ponte para tener hijos. Un año seis. Un año seis. Un año seis porque... ¿Para salir embarazada o para tener el hijo? En un año cinco podría salir embarazada porque después de practicar tanto te va a salir bonito de todas maneras. Porque un año cinco es súper apasionado. Y el año seis es como para tener hijos. Es un súper buen año para tener hijos. Un año tres es para enamorarte porque tienes opciones, puedes elegir. Me gusta este, me gusta el otro, ¿por cuál me voy? Para firmar contrato, porque al final del día el matrimonio también es un contrato. Un año cinco, un año seis, un año siete son buenos años para firmar contratos. Sí. ¿Y qué otra cosa es trascendental? También para empezar trabajos. Para empezar trabajos. Por ejemplo, en un año cuatro yo le recomendaría a la gente que no empiece a trabajar en un sitio nuevo. No. No. ¿Por qué? En un año uno, sí. En un año uno, sí. En un año dos podrías generar, ¿cómo se llama? Buenos vínculos. Entonces, imagínate, yo te conozco en mi año uno y me proyecto a tener también un programa. Nos podemos asociar. En un año tres podemos expandir el negocio. En un año cuatro... O sea, un año tres es un año de expansión, también es un año lucrativo, entonces es un año interesante. Mira, a mí me gusta explicárselo a la gente que va a consulta como si fuera una empresa. El número uno es el que tiene la idea. El número dos es el socio, que interviene, pero apoya, solamente apoya. El número tres vendría a ser el área de creatividad. O sea, el dos es como si fuese el capitalista. Sí. El uno, el de la idea. El dos, el capitalista. El tres, el creativo, el que te expande el negocio. El número cuatro es el administrador, el que te dice a qué hora llegué, a qué hora se fue, cuánto gana, cuánto gané. El número cinco vendría a ser recursos, no, relaciones públicas, porque te expande, pero te expande desde la sensualidad. Sabe que quieres escuchar y te abarca, te hipnotiza. El número seis vendría a ser recursos humanos, te cuida, quieres saber cómo estás, cómo te sientes. El número siete vendría a ser la capacitación, hoy hay que evaluar al personal. El número ocho podría ser muy bien un auditor. Cuánto gané, cuánto facturé, cuánto me falta, necesito llegar a esto. Y un año nueve podría ser cuando se fusiona una empresa y empiezas a darte cuenta de que hay empresas duplicadas o puestos duplicados. Y va votando a la gente que ya no suma o que no ha ido construyendo. De los masas, perfecto, lo has definido. Sí, el número once es un número de trascendencia y el número veintidós también es de trascendencia, pero es más trascendencia en lo mental. ¿Has visto La Casa de Papel? La serie. El profesor sería un veintidós. Él planifica, prevé, organiza, no ejecuta. Claro, él no ejecuta nada. Él es la mente. Un número once sería Berlín, que tiene esta capacidad para ejecutar, pero en el camino pasa algo con él y tira todo por la borda. Se enamora, se deprime, pasa algo y plum. Claro. Por ejemplo, Tokio sería un cinco. Quiere vivirlo, quiere sentir en el cuerpo, el sexo, el placer, las drogas, todo. Un número siete es más mental. Por ejemplo, esta chica Nairobi, que cuida a sus hijos y no le importa si es que la matan, pero ella lo que quiere es que la plata llegue a su familia, es un seis. Y el número nueve es un número que, por lo general, una persona que ha nacido el nueve, el ocho, el veintisiete, cualquier mes, o en septiembre, por lo general, nos habla de que papá no estuvo presente en su educación. O porque muere, o porque se va, o porque lo deje. ¿Qué número me dijiste? El nueve, el dieciocho o el veintisiete. Pero el cuatro no es también que los padres, temas con los padres, con el papá. Mira, el número uno, por lo general, tiene problemas en su primera etapa con ambos padres porque lo dejan mucho tiempo solo y el niño se tiene que hacer autosuficiente, madurar antes de su tiempo. El número dos, en la primera etapa, lo que nos cuenta es que no hay un sano vínculo. Una persona que ha nacido en febrero o que tiene primera etapa dos, por lo general, no es una persona que se vincula correctamente con otras personas. El número tres, por lo general, papá y mamá son demasiado absorbentes y no lo dejan elegir. Si tú te pones a pensar, personas que han nacido en marzo, personas que han nacido en diciembre o personas que son del treinta, el doce, el veintiuno o el tres de cualquier mes, les cuesta mucho elegir. Vamos a comer. ¿Y así? ¿A dónde? No sé, elige tú. Nunca eligen, nunca te dicen, ya, quiero ir a comer a tal restaurante. No te van a decir nunca. ¿Qué me pongo? ¿Este o este? No sé, elige tú. ¿Cuál me queda mejor? Pero uno debería conocerse, ¿no? Sí, así son. El número cuatro, una persona que ha nacido en cuatro, por lo general, en la primera etapa son personas que no hubo un sano crecimiento. ¿Por qué? Porque fueron niñitos que les pusieron tantas reglas que no aprendieron a divertirse. Entonces, cada vez que quieren jugar o quieren hacer algo, dicen, no estoy perdiendo tiempo. Entonces, son niños que muchas veces nacen en casas donde hay ciertos problemas económicos, donde papá y mamá trabajan mucho y ellos no pueden perder tiempo. Una casa cinco habla de mucho movimiento, mucho cambio, mudanza, gente que entra, que sale, papá que se va, que lo deja, que no hay una estabilidad. Y por lo general hay roles invertidos, donde papá no es tan fuerte y mamá es muy fuerte y le da un rol fálico al niño. Una casa seis habla del amor propio. Si el niño tiene seis, por lo general lo que quiere es estar siempre en contacto. Pero si su primera etapa es un seis, por lo general habla de que no hubo una buena relación con mamá porque mamá no le dio de lactar. Un niño siete es muy observador, muy, muy observador. Una persona que ha nacido en julio, por lo general, piensa, piensa, piensa. Entonces, sale de su campo de seguridad y luego vuelve a entrar porque está pensando todo el tiempo qué pasó, por qué me dijo esto, por qué reaccionó así, na, 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 na. Todo el tiempo está dándole vuelta a la maquinita. Entonces, siempre está observando y ve cómo actúa el otro y en función a eso actúa él. Una persona ocho, una mujer ocho, es súper emprendedora, avanza, avanza, avanza. Un hombre ocho, si papá es Carlos, él siempre es Carlitos. Le da miedo, no se asoma, no quiere salir al mundo, le da miedo. Y un niño nueve, por lo general, siempre es un niño que le gusta, uno, el tema este de la justicia, la verdad, siempre le gusta defender al otro. Es un niño que tiene la lágrima perpetua, es un niño súper llorón y es un niño que podría ser vengativo. Y de ahí a los otros, pues es uno, dos, claro. Claro, y después los va sumando entre ellos y llegan a la conjunción. Para terminar, porque podríamos, quiero que regreses, porque hay mil temas que hablamos de la numerología. Este tema de lo de las casas, tú me habías dicho que podías cambiarlo, que podía, cómo podemos cambiar la vibración para la gente que, por ejemplo, está en un número que, este pues que te bota de la casa, no le va muy bien económicamente, ¿cómo podemos hacer para ayudar? Por ejemplo, una persona que lo que quiere es que su esposo, sus hijos consigan trabajo y le suma nueve, le ponen un uno atrás, le suma diez. Si una persona lo que quiere es... Y explica, le suma diez y es un uno, entonces es el inicio y van a tener trabajo, van a estar ocupados, viene el trabajo para ellos. Entonces... ¿Cómo le sumas el uno virtual? No, se lo escribes. Yo lo que hago es escribírselo en la parte de atrás, en un post-it o ponerle una pegatina con el número para que... Afuera de la casa. Afuera, yo lo pongo adentro, o sea, es la puerta de entrada, para entrar a la casa, lo pones atrás. Entonces, te pones en la puerta de tu casa como si fueras a entrar, coges la chapa y pones la mano en la mitad de la puerta y le dices, yo te programo para que desde hoy vibres en tal número que es la numeración del amor, de la abundancia, de la prosperidad, del amor propio. Porque hay gente que también necesita amor propio y con eso ya está activada la casa, empieza a vibrar distinto. Ay, qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Sí, es súper bonito. O sea, y tú ya has dado la explicación, ustedes tienen que haber prestado atención de qué significa cada número para ver qué es lo que necesitan ustedes en sus casas. Sí, si quieren vender una casa que no sume cinco, que no sume nueve, cámbienle el número para venderla más rápido. Claro, claro. Bueno, oye, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Dónde te encuentran? Pueden encontrarme en mi Instagram que es talismanspaholístico o pedir una consulta al 99791-1438 que es mi teléfono personal. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero tener una próxima vez porque acá me he podido quedar horas conversando contigo. Gracias por estar acá. Gracias a ti. Gracias por ver Todo es Cósmico y recuerda, si quieres ver mucho, muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.